Usted no puede decir semejante de la realidad. Usted no puede decir semejante de la realidad. Nos conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Bueno, está aquí. Usted no puede decir... No, no puede decir eso. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? Eso no. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Ya matá. ¿Cómo vas a decir que yo... Pará, pará, pará.